Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma Pero, ay mi amor, si te llevas mi alma Llévate de mí también, pero el amor Lleva en ti todo mi desconsuelo Y también mi canción de sufrir Ay amor, si me dejas la vida Déjame también el alma Si solo queda en mi dolor, linda Ay amor, tú me dejes finir Ay amor, si me dejas la vida Déjame también el alma Sentir, si solo queda en mi dolor, linda Ay amor, tú me dejes finir Ay, ay, ay amor, si me dejas la vida Déjame también el alma Sentir, si solo queda en mi dolor, linda Ay amor, tú me dejes finir Ay amor, tú me dejes finir ¡Gracias!